¿Qué es el plan de marketing? Por eso dentro del plan de marketing vamos a ver qué es un plan de marketing, por qué se necesita un plan de marketing. Obviamente un plan de marketing online porque estamos hablando de marketing digital. Vamos a mirar cuáles son esos procesos a seguir para la elaboración de este plan. Tenemos que para hacer este plan conocer y entender el análisis de la situación de nuestra empresa y del mercado. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la compañía? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a implementar o a desarrollar para poder alcanzar estos objetivos? ¿Cuáles van a ser las medidas de acción y control para poder evaluar nuestra estrategia y nuestro plan? Y finalmente vamos a hacer un pequeño plan de marketing, ya sea con la empresa donde usted ahora o con la empresa de algún conocido amigo o familiar. Como ven, estos temas han sido muy importantes y relevantes durante todo su proceso de aprendizaje. No duden en preguntarme cualquier duda o inquietud y de antemano les agradezco este tiempo en el cual ustedes me permitieron enseñarle muchas de las cosas que conozco y que ustedes las hayan podido aprender satisfactoriamente. Muchas gracias.